Yo creo que lo más importante de entender de Pablo Guzmán era de su capacidad como el ministro de información de los Young Lords de entender la importancia de la narración y que un movimiento político, especialmente un movimiento del pueblo, tiene que controlar su narración. Y él entendía la importancia de poder establecer un mensaje distinto para la televisión, para el radio, para los medios, los periódicos. Y fue, a la misma vez tenía un sentido de humor que siempre podía agarrar la atención de los periodistas en los medios de comunicación comerciales. Y por eso es que yo creo que los Young Lords de todos los grupos revolucionarios de los años 60, de 1960, recibieron la cobertura más simpática de los medios de comunicación de cualquier otro grupo de esa época. Y él de verdad era el primer experto en relaciones públicas de la comunidad latina en los Estados Unidos.